Tiene la palabra la diputada Gladys Modina. Gladys Medina. Gracias, señor presidente. Vemos que en poco tiempo cómo ha cambiado el mundo. Y así podemos ver, por ejemplo, cómo en estos tiempos de pandemia hemos llegado al distanciamiento, a dejar de ver a nuestros amigos, a nuestras familias, y quizás sin antes pensarlo, tener una sesión virtual con muchos compañeros y compañeras a cientos de kilómetros y poder debatir y discutir en estos tiempos que tantos nos necesitan los argentinos. Hoy con una ley, es muy importante, una ley que promueve la donación de sangre voluntaria para obtener plasma de aquellos pacientes recuperados de COVID. Se sabe, conocemos una frase que es tan importante como donar vida, donar sangre es donar vida. La donación de órganos nos ha invitado a la concientización a muchos argentinos durante muchos años. Y esto lo sabemos los que en algún momento lo hemos padecido. Los datos estadísticos afirman que de cada 10 personas, 9 en algún momento de su vida han necesitado de la donación de órgano o de sangre. Por eso en estos tiempos, hoy tratar de batir esta ley, la ley que nos da una esperanza, que a través de las investigaciones científicas han determinado que hay hoy una herramienta, que es el plasma que nos va a permitir tener una herramienta para salvar muchas vidas. Por supuesto, la comunidad científica ha venido trabajando a pasos agigantados frente a este virus desconocido para el mundo. Hemos tenido la oportunidad en la provincia de Tucumán, especialmente en mi ciudad, en Banda Riosalí. En esta provincia donde, gracias a Dios, por el momento todavía no tenemos el virus comunitario, con un gobernador como es el doctor Juan Manzur y el vicegobernador que viene trabajando junto al Ministerio de Salud de la provincia y de la nación, no tenemos el virus comunitario. Pero sí para nosotros es muy importante poder conocer y saber las experiencias que van teniendo otras provincias. La semana pasada tuve la oportunidad de participar de una conferencia con un médico muy importante, un médico tucumano. Es un orgullo para nosotros que hoy sea director de uno de los hospitales más prestigiosos de Buenos Aires, como es el director del hospital italiano, donde en esta conferencia virtual nos pudo explicar cada una de las vivencias que están teniendo en su provincia con respecto a la salud de los enfermos que han contraído este virus. Para nosotros es desconocida y también hemos podido contarle al doctor Tejerizo nuestra experiencia desde nuestra provincia, desde nuestra localidad, las medidas que se están tomando con respecto a este virus desconocido. Pero hoy nos invita al debate, a poder decir que la comunidad científica ha encontrado hoy una posibilidad, esta herramienta, este medio. Por supuesto, hay una campaña nacional que promueve esta ley, que es la ley de donación de sangre para obtener plasma de los pacientes recuperados de COVID. Sabemos también que esto no implica ningún riesgo para la persona que es donante y que da la oportunidad a muchas familias que hoy están sufriendo y padeciendo. Bien lo decía el presidente en una de sus charlas a través de los medios de comunicación, porque cuando escuchamos los datos que nos da el Ministerio de Salud o los medios de comunicación de la cantidad de muertos o la cantidad de infectados, no tenemos que olvidar que detrás de ese número hay una familia, hay una persona, hay gente que sufre. Entonces, por supuesto, apelamos a la solidaridad, apelamos al compromiso de todas aquellas personas que tienen hoy la posibilidad de poder donar sangre y que ya están recuperados. Ojalá que Dios los ilumine, que encontremos el camino y, por supuesto, como Estado, también en esta oportunidad quiero pedir a la Cámara de Diputados, a nuestro presidente, necesitamos invertir en ciencia y en investigación científica. Hoy vemos que es tan importante que puede salvar la vida a la humanidad. Para terminar, señor presidente, adelanto mi voto positivo diciendo donar sangre es donar vida, donar plasma es donar la esperanza a muchas familias que hoy están sufriendo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.